Hola, ¿qué tal Miguel? Buen día, soy Aaron Brenner de la Bolsa Mexicana de Valores del MEXER. El día de hoy te voy a platicar un poco sobre el reciente contrato de futuros que acabamos de listar, que es el futuro sobre la TIE de fondeo. Durante el año pasado, el Banco de México comenzó a publicar una nueva tasa de referencia similar a la TIE, con la diferencia de que en esta ocasión las observaciones y los cálculos se realizan a partir de operaciones reales en el mercado de fondeo interbancario. Esta tasa se conoce como la TIE de fondeo a un día. Esto se adecua y se adapta a las nuevas tendencias mundiales. La mayoría de los países a nivel mundial están haciendo justamente esto para sustituir las tasas que se calculaban a partir de encuestas como la TIE de 28 días o la LIBOR, por ejemplo, por estas nuevas tasas que es la TIE de fondeo en México o la SOFR en Estados Unidos. MEXER de esta forma listó un contrato de futuros para cubrirte ante las variaciones y las fluctuaciones de esta tasa, de modo que los participantes puedan asegurar una tasa a la cual van a fondear sus posiciones durante todos los días de un mes calendario. Hemos visto liquidez, hemos visto precios en pantalla y estamos esperando que este futuro ayude a incrementar la representatividad de esta nueva tasa en conjunto con el Banco de México para que quizás en un mediano plazo se pueda convertir en la principal tasa de referencia de nuestro país. Es interesante ver cómo MEXER se mantiene a la vanguardia en conjunto con el resto de las bolsas y de los países a nivel mundial que han intentado lanzar estas tasas y a su vez han tenido contratos de derivados de futuros para cubrirte ante los movimientos de esta nueva variable. Por mi parte sería todo, Miguel. Te mando un abrazo, buen día.